Estamos en la calle Condor Ñan y Quitumbe Ñan en el sector de Quitumbe Sur de Quito, donde colisionó una camioneta y un bus escolar. Nos comentaba el suboficial Santiago Arazo, ¿qué es lo que sucedió? Buenos días, sí, aproximadamente a las 7 y 10 de la mañana el EQ911 nos despacha esta emergencia. Al momento que nosotros llegamos, pudimos verificar el impacto lateral de una camioneta con un vehículo escolar. Verificamos que en la parte interior de la camioneta se encontraba el señor conductor, gracias a Dios se encontraba estable. Nosotros con maniobras de estabilización procedimos a extraerle para entregar la unidad de ambulancia para que sea valorada y transportada a una casa asistencial. ¿Se encuentra estable el señor? ¿Hay heridas graves? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Es el único herido? Sí, afirmativo, el señor se encuentra, gracias a Dios, se encuentra estable. Al momento está siendo valorado por personal de paramédicos para ser transportado a una casa asistencial. ¿Se conoce por qué sucedió? ¿Tal vez exceso de velocidad? ¿O se pasó un semáforo en rojo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que más o menos se presume que podría haber pasado? Bueno, al momento yo la verdad desconozco. Lo único que puedo afirmar es que fue un impacto lateral sobre la camioneta, para lo cual al momento se encuentra en una posición de un cuarto de vuelta. Si bien vemos que aquí está la camioneta, el bus escolar está en esta otra calle. ¿Qué es lo que sucedió con él? ¿Hay algún daño en el bus o las personas, los niños? Daños materiales únicamente, daños materiales en la parte delantera nada más. ¿Fue retirado inmediatamente el bus cuando fue la colisión? Exactamente, en la posición, en el momento que había sido el accidente, el bus se había puesto en esa posición. No podemos afirmar si se encontraban con personas o con los niños, solamente estaba el señor conductor. No, no, desconozco la verdad. Por este incidente vemos que hay bastante tráfico en este sector de Quitumbe. Cuéntenos las vías alternas que la gente puede tomar si sale ahorita al trabajo o hacer sus actividades normales. Exactamente, se recomienda a toda la ciudadanía que tomen vías alternas, ya que por este accidente y adicional, porque en la Morán Valverde de igual manera se encuentran haciendo reconstrucción de las vías, estos días se encuentra bastante congestión vehicular. Así que se recomienda que tomen vías alternas, por favor. ¿Recomendaciones para que este tipo de accidentes no sucedan? La recomendación que se puede dar a la ciudadanía es que por favor conduzcan con precaución, salgan un poco más temprano a sus trabajos para evitar este tipo de situaciones. Como escuchamos Azul Oficial, lo importante es ahora salir con tiempo, recordemos que las calles es Kondor Ñan y Ketumbe Ñan. Esta es la información a esta hora de la mañana.